Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a este tradicional y casi histórico acto de protocolo entre la cofradía de la Virgen de la Mercedes y el Ayuntamiento. Este año, de forma excepcional, trasladado a estas instalaciones de Capuchino, creo que sobran las razones, también por el hecho excepcional que supone entregar también el escudo de oro aprobado por la Corporación Municipal a Paco Zúñiga. Y hoy, pues bueno, él va a tener un protagonismo importante. Quiero dar un afectuoso saludo a la familia de Paco, a sus hermanos, fundamentalmente. Y bueno, por mi parte, comienzo a nuestro protocolo con tomar la palabra a Lola, que es la mayor de la cofradía. Señor Arcade Presidente de la Corporación Municipal, miembro de la Corporación aquí presente. Señor Capellán y miembros de la Junta Directiva de la Real Cofradía y asistentes a este acto protocolario. Gracias por vuestra presencia. Un año más nos reunimos para continuar esta larga tradición. De invitar a los miembros de nuestra corporación a los actos de nuestra Real Cofradía que celebra en este día de agosto, en honor a nuestra patrona de Alcalá, nuestra señora de las Mercedes coronadas. Este es un acto sencillo que tiene el valor que, como alcalainos y alcalainas, le damos a nuestra tradición. Pero también es un acto hermoso porque es motivo de encuentro y agradecimiento. Como decía el pasado 30 de julio, siempre estamos en deuda con nuestro ayuntamiento y los miembros de la corporación, porque siempre que se lo pedimos están para lo que necesitemos. Por eso, es también esta reunión motivo de alegría y, como decía antes, de agradecimiento. A lo largo de los años, todas las corporaciones nos han atendido, escuchado, animado y, como no, ayudado en todas nuestras iniciativas. Por eso, como hicieron mis antecesores en este hermoso cargo de representante de la Real Cofradía, mi cometido es de dar las gracias. Seguid confiando en vuestra ayuda y cooperación. Y, como no, decís que estamos, hemos estado y estaremos siempre dispuestos a mantener y continuar esta colaboración y esta tradición. Por todo ello, muchas gracias de corazón y que nuestra bendita Madre de las Mercedes nos forme de bendiciones. ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! Señor alcalde, señora buena mayor de la Real Cofradía de la Virgen de las Mercedes Coronadas, queridos hermanos, tengo la costumbre de hablar así cuando tenemos la humilidad. Pero, bueno, en definitiva, sí, hermanos todos. Yo creo que, además, este acto, que, como decía López ahora mismo, es un acto de hermanamiento, en cierto modo, de fraternidad, es un símbolo de la fraternidad que debe existir entre todos los seres humanos, pero especialmente, bueno, pues lo simbolizamos en este día como es tradicional entre las confradías, la iglesia en definitiva y el ayuntamiento, la corporación municipal. Pues simplemente las gracias a todos por que estemos aquí esta mañana. Saludos especialmente a la familia de Paco, de nuestro querido Paco. Y invitaros a todos también, como decía Lola antes como hermana mayor, ahora como yo, como capellano y como párroco, invitar a todos a celebrar estos actos en honor de la Virgen de las Mercedes, una vez más en este año también especial, dentro de la pandemia que estamos viviendo. Y, como siempre, pedir a la Virgen por todos. Hoy especialmente, pues quiero pedir, como ya estamos haciendo alusión y como no puede ser de otra forma por Paco, seguro que él está con ella, y pedir por todos los alcalainos para que, pues, la Virgen nos ayude a terminar o al menos a continuar adelante con esta situación que estamos viviendo y que a ella siempre podamos darle gracias porque es la que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Un saludo a los miembros de la Corporación Municipal, a la Cofradía, a todos los medios de comunicación y de forma muy estrecha a las que subo, a las familias de nuestro querido Paco. Estamos en una fiesta, inmerso en una fiesta muy similares a las del año anterior. Por desgracia, creo que a todos nos hubiera gustado otro contexto por muchos motivos. Pero, bueno, también creo que tenemos bastante más esperanza y ánimo de que tal vez sean las últimas que vemos con esta situación y que el año que viene podamos tener unas fiestas totalmente normalizadas y lo más importante es que estemos todos con salud para disfrutar esa Vicente de la Merced en la calle, rodeada de sus miles de fieles, ese espectáculo pirotécnico que también hemos tenido que sacrificar, la ofrenda, el concierto de la preventura a la sombra de los árboles del compás de consolación. Este acto sirve para afianzar los fuertes lazos que unen a la Cofradía con el Ayuntamiento. Como digo, son lazos históricos y creo que una de las imágenes más importantes que refleja esa vinculación es que nuestra patrona sea alcaldesa perpetua de Alcalá de su aldea desde el año 1954. Hoy volvemos a reunirnos para reforzar el trabajo conjunto que hace Ayuntamiento y Cofradía, que tenemos que decir que para nosotros, igual que las corporaciones anteriores, siempre es un placer, un privilegio colaborar la organización de las fiestas patronales, así como todas aquellas actividades que realiza esta Cofradía y otras muchas a lo largo del año. Desde la Corporación Municipal animamos a la Cofradía a seguir trabajando por el legado histórico, patrimonial, religioso y, sobre todo, sentimental del que soy portadores y que está presente allá en cualquier parte del mundo donde haya un alcaladino. La Virgen de las Mercedes es mucho más que un sentimiento religioso, es un símbolo que une, unifica nuestra sociedad. Se podrá creer o no, pero desde luego la Virgen de las Mercedes es algo que une, tanto a los que creen como a los que no, porque es un símbolo para todos los alcaladinos sin excepción. Quiero tener unas palabras también para nuestro pregonero, Domingo Murcia, a que con este creo que le van a contemplar tres pregones. Y ojalá haya un cuarto, Domingo, prepárate. Y creo que nadie me ha acertado para versar sobre la Virgen de las Mercedes, alguien que ha estudiado con profundidad no solo la historia, sino también la historia de la ciudad, sino también el devenir de esta Cofradía. El pregón de Domingo, sin duda, será para leer y releer, porque en tus palabras habrá muchos matices que descubriremos en posteriores lecturas. Mucho ánimo, Domingo, porque será dificultad que estás teniendo para redactar y poder leer el pregón. Y te doy todo el ánimo y toda la fuerza del mundo. Por último, y lo más importante de este acto, las palabras para Paco Zúñiga. Agradecer a la Cofradía que aceptara desde el primer momento de fusionar estos dos eventos, hoy en Capuchino, y que hagamos entrega del escudo de oro en este acto. Pues Paco era un excepcional calaíno que compartíamos ayuntamientos, parroquias y cofradías. En ese triángulo maravilloso, Paco estaba en medio y daba mucho equilibrio a los tres. Creo que no había mejor evento para acordarnos de él y hacer público todo el cariño que le tenía el pueblo de Alcalá que esta recepción. El escudo de oro que hoy entregamos a su hermano Jesús no solo es un reconocimiento a la acción heroica por la que entregó la vida a Paco aquel funesto 26 de febrero, a la noche, en la Puerta de Consolación, cuando intentaba proteger a los que estaban dentro. También es un agradecimiento a toda una vida entregada a los demás, al excepcional trato que siempre dispensó Paco a todo aquel que necesitó su ayuda, como ser puro y sin maldad que fue, y por el que siempre lo recordaremos. Muchas gracias y viva la Virgen de la Mercedes. Voy a leer lo que pone la placa de este galatón. Gracias. 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 Señor alcalde, miembros de la corporación del Ayuntamiento Alcalá, el hermano mayor de la gran confraría de Nuestra Señora Estadijan y de la Andalucía, hermanos, capitán, amigos, paisanos, Amigos familiares, no tengo palabras para describir el enorme orgullo, honor, satisfacción y emoción que despierta en nosotros, en mi familia y en mí, recibí este oscuro de oro. Por, principalmente por dos motivos. Primero, porque se le entrega a mi hermano, al psico José, como recompensa y reconocimiento a su forma de ser, a la buena persona, a la humilde, sencillo, trabajador, honrado, generoso, servicial. Y en segundo lugar, porque creo entender que es la primera vez que se entrega este oscuro a un alcalaino por su asuntamiento. Y ese alcalaino no es otro que mi hermano. Por eso os digo, muchas gracias a mi corazón. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos